Hola, hoy quiero compartir con ustedes uno de los episodios más importantes de nuestra historia deportiva. La doble medalla de plata en el salto ecuestre conseguida en los Juegos Olímpicos de Helsinki, Finlandia, justo un día como hoy, pero de 1952, por el capitán de carabineros Óscar Cristi Gallo, en forma individual, y por equipos junto al capitán de ejército Ricardo Echeverría Vergara y al teniente de carabineros César Mendoza Durán. Entre el 19 de julio y el 3 de agosto de 1952 se realizaron en la capital de Finlandia los Juegos de la XV Olimpiada, con la participación de casi 5.000 atletas de 69 países, de los cuales 61 eran chilenos, incluyendo los 12 jinetes del equipo ecuestre, en el cual estaban puestas todas las esperanzas, debido a la gran campaña internacional que se venía realizando desde los Juegos Panamericanos desarrollados en Buenos Aires, Argentina, el año anterior. Este encuentro destacó por el regreso a las competencias de algunas potencias deportivas, como Alemania y Japón, que no participaban desde la Segunda Guerra Mundial, y el debut de la Unión Soviética. Como era tradición, la competencia de salto ecuestre, o premio de las naciones, se realizó el día del cierre, es decir, el 3 de agosto de 1952. De acuerdo a lo señalado por el reporte oficial de los Juegos Olímpicos de Helsinki, el recorrido era relativamente simple en construcción, pero requería habilidades técnicas y tácticas por parte de los competidores. El torneo se inició temprano, y el rocío de la mañana jugó en contra de jinetes y caballos, resultando, en el caso de Chile, especialmente perjudicial para el capitán Echeverría, lo que, sumado al temperamento de su caballo, Lindo Peal, dejó en riesgo las posibilidades de medalla en la competencia por equipos. Sin embargo, el impecable recorrido realizado por el teniente Mendoza y Piyan, colocaron a Chile a puertas del oro olímpico, de no haber sido por el mejor desempeño del equipo de Gran Bretaña, que resultó vencedor en la competencia por equipos. Chile segundo y Estados Unidos tercero. En la competencia individual, a la final llegaron cinco competidores empatados, por lo que hubo un desempate en que resultó victorioso el francés Pierre Jonquer de Orola y Ali Baba. Segundo, el capitán de carabineros Oscar Cristi Gallo y Bambi, un pequeño caballo que sorprendió al mundo con sus impecables saltos. Y tercero, Fritz Stiedemann y Meteor de Alemania. De esta forma, Chile obtuvo una presea olímpica por segunda vez en la historia del deporte nacional, luego que el atleta Manuel Plaza alcanzara esta distinción en Amsterdam 1928. En tanto, el capitán Oscar Cristi Gallo se convirtió en el primer chileno en obtener dos medallas en una competencia olímpica, salto individual y por equipos. El propio Cristi detalló su estrategia en el desempate en entrevista con la revista Estadio. Vino mi gran golpe de suerte. Le tocó empezar a dorelar y pasó la cancha en cero falta y con un tiempo fantástico. Yo sabía que Bambi no podía igualarlo. Es un caballo lento, muy seguro los obstáculos, pero de escasa velocidad. Lanzarme a pelear el primer puesto era locura. Calculé entonces que debía buscar el segundo lugar. Saltar tranquilo, sin apuro y tratando de hacer cero falta. Salió White, ilusionado con la posibilidad de ser campeón. Se lanzó a gran velocidad y cometió doce faltas. Salió llorando de la cancha. Un rival menos. Lo seguí yo, tranquilo, sin apurarme y pasé en cuatro faltas. Ya tenía el segundo puesto. Si los demás insistían en pelear el primero. Y así lo hicieron. De esta forma, la tarde del 3 de agosto de 1952 se elevó en los mástiles del Estadio Olímpico de Helsinki en dos oportunidades la bandera nacional, dando cuenta del logro deportivo alcanzado, que fue mérito de un exitoso y esforzado trabajo de preparación, realizado por todo el equipo nacional, que compitió por primera vez aunando jinetes y caballos del ejército, carabineros y también civiles, todos bajo la dirección técnica del coronel de ejército Eduardo Yañez Zavala, a quien el Comité Olímpico Internacional lo reconoció en 1981 como el mejor jinete de la historia. El museo exhibe una réplica de las medallas de plata conseguidas por el Capitán Christie en Helsinki, donadas por su familia, y el diploma olímpico original que reconoce su segundo lugar individual en el Premio de las Naciones. Para despedir el capítulo del Museo Te Visita, los invito a descargar desde nuestra página web www.museocarabineros.cl y leer Oscar Christie Gallo, el Capitán que dio gloria a Chile y su institución. Este texto fue elaborado por los profesionales del museo y narra la vida y obra de este destacado oficial de carabineros y parte de la historia de la época de oro de la equitación chilena. Nos vemos la próxima semana con una nueva historia. Sigan cuidándose y siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria y recuerda visitar nuestra página web www.museocarabineros.cl www.museocarabineros.cl